e Hola hola muy buenas señores que tal encontráis pero encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y atención al bombazo noticia microsoft sony y nintendo han llegado a un trascendental acuerdo y es que las empresas se han puesto por fin de acuerdo en anular los pagos del online nunca jamás volveremos en consolas a pagar por el online de pago lo quitarán lo antes posible sony por fin reconoce que deben de mejorar muchísimo en playstation network así que preparan una inversión fortísima en servidores estamos hablando de cientos de millones de dólares mientras tanto afirman que a todo aquel que tenga problemas con playstation network se le regalará un año entero de playstation plus nintendo sabedora de que posee y pez muy muy jugosas ampliará drásticamente todo lo que es su equipo de desarrollo pasará de ser una compañía de tan solo 5.000 empleados a ser una de 15.000 porque se embarcan en una maravilloso proyecto en donde van a trabajar en videojuegos como f 0 la vuelta de eternal darkness la vuelta de bat en kaitos la vuelta de golden sun o la vuelta de advanced wars sony pide perdón y hará una revisión lo antes posible de la playstation classic compensará a todos los compradores de este sistema regalando la próxima revisión a todo aquel que haya desembolsado algo de dinero se gastarán mucha pasta esta vez lo que son licencias de videojuegos tendrá su propio emulador y por supuesto tendrá toda esa esencia todo ese espíritu toda esa grandeza que poseía la primera playstation no habrá más becarios en la prensa de videojuegos esta vez cada trabajador que para que trabajen en una página web tendrá un sueldo fijo tendrán que darlo de alta como mínimo en la seguridad social pero por ello se les exigirá un mínimo de nivel de redacción un mínimo de nivel en lo que es el conocimiento de la industria de los videojuegos en general un mínimo de nivel pero a cambio es eso serán justamente remunerados o sea no sólo los dueños sinvergüenzas y caraduras de estos portales webs de videojuegos no sólo esa gentuza chusma de mierda serán los que ganen el dinero no a la fuerza ya con un sueldo fijo tendrán que pagar a esos generadores de noticias y muchos trabajadores de activision entran en huelga de hambre por lo que ven mediocridad absoluta lo que es la saga call of duty se niegan a trabajar más en ella y exigen a activision que no vuelvan a sacar un próximo call of duty en los siguientes cinco años lo mejor de todo es que activision ha aceptado promete que no habrá más desidia más hastío ni tanta mediocridad y por eso se darán un poco de fresco en lo que es la saga de cinco años mínimo sony promete una publicidad clara y sin estridencias que sea lo más verosímil posible para lo que será el anuncio de playstation 5 se dejarán esos fuegos de artificio todos esos cohetes y simplemente dirán la pura verdad jamás dicen volverán a repetirse aquellos bochornosos episodios de prometer que playstation 4 pro iba a 4k dicen que eso jamás volverá a ocurrir que jamás volverán a mentir de manera tan miserable y que esta vez con playstation 5 serán totalmente claros en el marketing y en su publicidad y Ubisoft promete que jamás volverá a llamársela bugis off eso formará parte del pasado porque dicen que nunca más volverán a lanzar un videojuego a la venta que esté roto que esté incompleto que esté lleno de bugs ubisoft promete que todos sus proyectos sean buenos o malos juegos finalmente al menos todos ellos en el día de su lanzamiento estarán completos estarán totalmente finalizados y no encontrarás ni un solo bug en ellos lo promete ubisoft vuelven las instrucciones a todo color los manuales que nos servían para conocer la jugabilidad del videojuego lo que era la historia del videojuego lo que eran los parámetros en lo que eran un poco los elementos de ese videojuego para conocerlo mejor Dicen todos los componentes de la industria tanto sony como microsoft como nintendo que fue un enorme error vilipendiar y mandar a la mierda lo que es el formato físico hacer que la gente poco menos que escupa sobre ellos para que no echen de menos lo que son los manuales de instrucciones volverán los manuales de instrucciones con más páginas que nunca a todo color y todo va a empezar el primer manual de instrucciones maravilloso va a ser el de super smash bros ultimate con más de doscientas páginas a todo color con toda la información pormenorizada de los combatientes de todos los luchadores de todo lo que son los espíritus de todo lo que son los escenarios vendrá en el manual de instrucciones como ya venía esa información en los manuales de instrucciones del pasado sobre todo en videojuegos de nintendo Electronic Arts dará libertad absoluta en lo que es el trabajo en lo que es el desarrollo de sus videojuegos y rescatará de los trascismo sagas como mass effect como need for speed como medal of honor incluso recontratarán al estudio de desarrollo que despidieron para trabajar en lo que es dead space Electronic Arts esta vez simplemente les dejarán trabajar no meterán ninguna política abusiva veremos a ver cómo sale su planteamiento Capcom lanzará Resident Evil 2 remake totalmente completo sin micropagos y no sólo eso promete Capcom que no volverá a lanzar ningún videojuego hasta que no solucionen el lío que metieron ellos mismos con los micropagos están totalmente decididos a destruir cualquier huella de micropagos simplemente o el videojuego completo o un videojuego free to play pero jamás volveremos a ver un videojuego en el que tengamos que pagar en el lanzamiento y además de pagar el día de lanzamiento hayan micropagos dentro del videojuego dice Capcom que ellos se asegurarán de que eso nunca más se vuelva a repetir no sólo en sus videojuegos sino en toda la industria ECTRONIC ARTS está completamente harta de sus propios juegos deportivos hasta los propios piperos ya están comprando más pro evolution soccer que fifa así que van a dejar totalmente estancadas fifa lo que es su serie nfl o cualquier atisbo de nba live cualquier atisbo de cualquier deporte dice lo de electrónicas que una vez más se van a dar una prórroga de unos 10 años hasta que nos olvidemos todo de lo que fue fifa o por ejemplo fifa 19 sega vuelve al mundo de las consolas con ladrín cast 2 con juegos como virtua tenis skates of arcadia la vuelta de crazy taxi power stone sega rally outrun Daytona usa virtua fighter space channel 5 nights into dreams la saga signing force house of the death virtua cop Icaruga Icarus absoluto al amo y a sus latigazos las posibles consecuencias vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos ya sabéis esta noche directo en twitch no sé si también lo haré en youtube ya veremos y bueno también simplemente por lo que es instant gaming ya sabéis comprar los juegos por ahí en formato digital y lo que es el enlace de este vídeo os van a salir muy muy baratos así que lo aconsejo bastante también hay tarjetas de estas de regalo en formato digital pero mucho más barata así que lo aconsejo y también ya sabéis mi merchandising de mi canal cosas de esa zelandia para estas navidades un enorme abrazo a todos pero aunque sea una broma lo de la brinca 2 me ha dejado tocado